Bien, buenos días. En el Juzgado de Investigación Preparatoria de ACOAMBA, a los 25 días del mes de agosto del 2023, siendo las 10 y 30 de la mañana, se da inicio a la audiencia preliminar de control de requerimiento fiscal de acusación. Por un lado, por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de ACOAMBA en el expediente 1160-2022-99, seguido contra Josué Huamán Navarro con la presunta comisión del delito de robo en agravio de Inés Enríquez Paredes. Dirige la audiencia, juez Alain Salas Cornejo, se deja constancia que la audiencia se lleva a cabo vía videoconferencia con el Ministerio Público y las partes procesales asistentes. Para los fines del acta, vamos a pedir las acreditaciones del Ministerio Público en primer lugar. ¿Sirvas a acreditar? Señor magistrado, ante todo, muy buenos días. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. Muy bien, se encuentra incorporada la defensa pública. Por favor, sirvas a acreditar. Buenos días, señor magistrado. Y con todos los presentes, se acredita la defensora pública Raquel Corina Guerra Serpa, con registro del Colegio de Abogados de Bancabelica 369, domicilio procesal en Plaza Jorge Chávez, sin número. Primer piso de la municipalidad provincial de Acobamba, a fin de asumir la defensa necesaria del procesado Josué Guamán Navarro. Gracias. Muy bien. Doctora Raquel, usted coordinó con el procesado para los fines de esta defensa, o el que lo hace solo en calidad de defensa necesaria, sin conocer si tiene o no abogado de libre elección al imputado. Hemos estado coordinando, señor juez. Ah, ya. Correcto, correcto. Pues vamos a esperar a que se incorpore el imputado. Doctor Amali, si pudiera, por favor, coordinar con el INPE para que lo pongan a disposición. Gracias. 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 palabras. A lo buenos días, Belén de Huacalica. Buenos días, por favor, si pudiera... Aquí se encuentra el interno... Correcto. Guamán Navarro. Correcto. Muchas gracias. A ver si le liberan de algo que tenga en la mano. Está libre, ¿no? Muy bien. Correcto. Muchas gracias. Señor Josué, díganos sus nombres y apellidos completos, por favor. José Guamán Navarro DNI 72237181 Muy bien, ¿quién es su abogado defensor? La defensa pública Ajá, sí Correcto, muchas gracias Bien, entonces, encontrándose presente el Ministerio Público, garantizado el derecho de defensa del imputado con la defensora pública que se ha acreditado En cuanto a la parte agraviada es de advertirse que conforme a la impresión de la notificación vía WhatsApp de folios 46 se ha cumplido este emplazamiento señalando recibir conforme Inés Enríquez Paredes En estas circunstancias confrontamos al Ministerio Público y a la defensa técnica de la parte imputada presente ¿Tuvieron alguna objeción para la instalación de esta audiencia por el Ministerio Público? Por favor, el Ministerio Público ¿Alguna objeción para la instalación de esta audiencia? ¿Tuvieron alguna, señor magistrado? Bien, la defensa técnica del imputado Señor magistrado ninguna objeción sin embargo, solicito se me autoriza conferenciar unos minutos con mi patrocinado a fin de poder evaluar si se puede llegar a una salida alternativa en el presente caso Muy bien vamos a atorarle unos minutos por favor lo más breve posible para poder continuar con la audiencia suspendemos esta audiencia con la audiencia del Ministerio Público Josué, buenos días te habla tu abogada Raquel ¿Me escuchas? Sí ¿Me escuchas? Josué este caso es del bueno del 2022 donde la agraviada es la señorita Inés Enrique ya se te está acusando por el tema de robo de celular ya sin embargo escúchame en esta audiencia podríamos ya terminar tu caso este caso nada más específicamente en el sentido de que llegara una terminación anticipada esto implicaría que tú te declares culpable del delito y podemos hacer que la pena se reduzca prudencialmente y también respecto a la reparación civil podríamos coordinar la forma de pago o las cuotas en las que sería pagada la reparación civil entonces mira esto te digo ¿por qué? porque bueno mira hemos revisado el caso y la verdad es que hay muchos elementos pruebas en tu contra y probablemente si te van a sentenciar ¿no? entonces si el día de hoy arribamos a una terminación anticipada la reducción va a ser mayor la reducción de la pena pero esto va a implicar que esa pena se suma a la pena que ya vienes cumpliendo actualmente seis años estás cumpliendo de pena ¿cierto? sí entonces más o menos sería más cuatro años más o menos cuatro años sumaríamos este Josué sí 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 entiendo la forma de terminación anticipada claro estaría bueno si como dices no hay otra salida y me declaré como se dice voy a admitir lo que hice ¿no? y ya para la terminación anticipada como tú dices me puede dar cuatro años nada más sí creo que va a salir un poquito menos tres años y ocho meses digo y diez meses creo que es pero a ver vamos a tratar de coordinar con la fiscalía para que se te pueda dar mayores beneficios y pero o sea quiero que tú analices ¿no? porque mira seis años más cuatro años ya van a ser diez años ¿no? entonces si estás conforme con ello podemos proceder claro como usted dice la terminación anticipada ya pero nada más que se dé nada más ya y también te quedan otros dos casos más que enfrentar Josué ya su situación se está complicando bueno está complicada por bueno las cosas que has hecho pero solo queda asumir las consecuencias ya si si de esa parte sí entiendes ya a ver vamos a tratar de llegar a acuerdos con la fiscalía ya un doctor Hadley de repente podemos estar coordinando antes de que se reinicie la audiencia ya correcta doctora este de forma completa he estado solicitando cuatro años y ocho meses de la fiscalía de libertad efectiva en su institución a la fecha de los hechos ¿cuántos años tenía José Navarra o sea el día 17 de junio del 2022 ¿cuántos años tenía Josué el 17 de junio del 2022? 12 de julio en el 28 más de 21 igual que bien sí ya tenía más de 21 entonces la pena es no menor de tres ni mayor de ocho años voy a desvincularme de la acusación voy a desvincularme una pena de cuatro años de los hechos de la Gracias. 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 Doctor, me voy a desvincular de la acusación. Voy a solicitar una pena de cuatro años, que está dentro del pecho inferior. Gracias. Y sobre la razón de esta pena de cuatro años, vamos a solicitar, vamos a, este, efectuar la degradación de un sexo. el descuento sería ocho meses ocho meses entonces la nueva pena sería tres años y cuatro meses de pena privativa de libertad con carácter efectivo, dado que el imputado está cumpliendo ya la pena de carácter efectiva y no hay un pronóstico favorable de que el imputado no vaya a cometer nuevos listos penales más aún que tiene aún procesos pendientes entonces así mismo al tener una pena efectiva ya que ya está cumpliendo en la actualidad tampoco va tampoco va a ser posible de que cumpla pues una pena suspendida más aún si la pena efectiva que ha sido impuesta superior a tres años cuatro meses ese sería el acuerdo sobre la pena un momentito doctor no la escucho doctora un momento doctor mientras tanto voy a ir conversando con este José José o José José te voy a explicar más o menos en qué consiste este caso ya usted bueno te voy a explicar primero en qué consiste la terminación anticipada es un mecanismo procesal es una forma de cómo culminar este proceso de la forma más rápida y para ello se te va a dar ciertos beneficios el primer beneficio que yo te estoy haciendo ahorita en sí te vamos a dar dos beneficios el primer beneficio yo estaba pidiendo una pena de cuatro años y ocho meses para ser más beneficioso a su persona yo me estoy desvinculando de ese pedido y te voy voy a pedir cuatro años de cárcel a ese te he hecho un primer descuento de ocho meses a esos cuatro años voy a hacer otro descuento de ocho meses ya es un sexto de la pena entonces la nueva pena sería tres años cuatro meses en palabras comunes de cárcel ya ahora esto tiene un requisito indispensable primero que usted acepte los hechos la pena y la reparación civil en cuanto a los hechos de forma concreta te voy a informar el día diecisiete de junio del dos mil veintidós a horas once y cuarenta cuando se encontraba la señorita Inés retornando de la universidad nacional de guancabelica sería cobamba y estaba por el camino peatonal escalinatas del barrio comunera había visto a dos personas que cuando está pasando usted estaba en aparente estado equílico se le acercó metió la mano al bolsillo de la graviada lo que ha efectuado que esta se rompa incluso su buzo instantes de que ella pues para proteger su celular lo agarró con la mano izquierda y comenzó a forcejear con usted quitándole el celular ella ha efectuado resistencia con sus dos manos usted le ha jaloneado le ha doblado la mano izquierda de los dedos hasta que pues ella se cayó sobre su mochila y usted incluso casi se cae encima de ella no obstante has procedido a sustraerle su celular y después te ha sido te has escapado en ese contexto cuando te estás escapando ya cuando te has dado la vuelta la vuelta de la esquina ahí pues este ante los gritos de la señorita los jóvenes que estaban ahí cercanos te han atrapado y te han atrapado con el celular en la mano así ha llegado la policía y así te han conducido a la comisaría estos hechos constituyen delito de robo el ilícito penal que está previsto en el artículo 188 del código penal que según la norma prevé una pena de tres años hasta ocho años de cárcel y ya más o menos se está diciendo el tema de la pena usted acepta y reconoce estos hechos sí señor ya entonces como usted está aceptando y reconociendo estos hechos estamos llegando vamos a llegar a posibles acuerdos y a tu abogada está verificando lo que yo te estoy proponiendo ahora también hay un tema de la reparación civil como reparación civil he estado solicitando la suma de 500 soles qué tiene que decir sobre la reparación civil que si se podría hacer un poco menos señor ¿cuál es tu oferta? de 200 a 300 sería la mitad la señorita Inés está presente vamos a preguntarle a la señorita Inés señorita Inés ¿me escucha? doctor buenos días buenos días señorita como reparación civil solicitando la suma de 500 soles ¿cuál es su propuesta? quiero escucharle a usted en función a los gastos que ha efectuado el señor está pidiendo una baja de 300 soles aproximadamente estaría bien doctor está bien 300 soles claro doctor este señor José ¿en qué tiempo lo van a pagar los 300 soles? podría ser dos meses o un mes y medio otra vez dos meses ajá aproximado cada cuota de 150 soles ajá aunque sea aunque sea la mitad la mitad pero tal vez un poco menos de dos meses lo podría dar ya en dos partes lo vas a pagar por eso en dos meses sí ¿en qué fecha más o menos vas a pagarle la primera cuota? 150 soles el mes el mes que que viene en septiembre el 29 de septiembre es como fecha máxima ajá y la segunda cuota al siguiente mes puede ser 31 de octubre o 30 de octubre de 2023 ya doctora Raquel algo al respecto sí doctor ya hemos hecho la verificación del caso es correcto y bueno solamente la reparación civil ya el mismo imputado está comprometido de acuerdo con el programa que está solicitando no no si doctor tres años y cuatro meses no ya está bien doctor señor pues podemos reanudar la presente de audiencia a ver al parecer ya se han efectuado las coordinaciones internas estábamos para recibir el pronunciamiento de la defensa pública si no hay alguna objeción para la instalación de la audiencia ninguna señor magistrado asimismo esta defensa solicita la aplicación de una terminación anticipada previo a la organización de la acusación señor juez informamos a su despacho que ya hemos llevado acuerdos con la fiscalía y con la parte civil muy bien todo caso bien en su caso instalada la audiencia y teniendo en cuenta que se tendría intencional de arribar a un mecanismo de certificación procesal consultamos si por parte del ministerio público hay predisposición para esta posibilidad señor magistrado no tenemos ninguna objeción a aplicar alguna salida alternativa más aún que se tiene posibles acuerdos ya entonces ya se han establecido las coordinaciones muy bien en ese sentido en todo caso concedemos el uso de la palabra al ministerio público a efectos de que se sirva a informar cuáles serían los acuerdos a los que se han arribado gracias señor juez previamente señalar sobre los hechos el día 17 de junio de 2022 a horas 11 y 40 aproximadamente en momentos que la agraviada Inés Enriquez Paredes se atornaba de la Universidad Nacional de Venta Úlica Seria Coamba y se encontraba transitando por el camino peatonal Escalinata del barrio Comunera de la Universidad y Provincia de Coamba observó a dos personas de sexo masculino uno de ellos estaba sentado y otro estaba dando vueltas en el mismo lugar entonces ya cuando estaba pasando por el lado de dichas personas el invitado José Juan Manuel Navarro en aparente estado etílico se le acercó y metió la mano al bolsillo izquierdo de la agraviada hecho que lo efectuó con fuerza rompiendo el bus y antes que la agraviada con el fin de cautelar su celular marca Samsung Galaxy modelo A20S sostuvo con la mano izquierda en ese momento comenzaron a forcejear él quitándose y ella resistiendo con sus dos manos le jaloneó y dobló la mano izquierda y dedos él forcejeó con la agraviada hasta que ésta se cayó sobre su mochila en las gradas el imputado casi se cayó encima de ella pero ella trató de liderarse con la otra mano la mano derecha defendiéndose con dicha mano con otra mano agarraba su celular en donde procedió a doblarle los dedos de la mano izquierda logrando quitarle su celular luego se fue corriendo con dirección a la universidad estos hechos en un ajustado se encuentran debidamente susunidos en los delitos contra el patrimonio en su modalidad de robo jurídico penal previsto en el artículo 188 del código penal en ese contexto se consultó o se preguntó al imputado en presencia de su abogada defensora respecto a los hechos que se atribuyen por parte del ministerio público el imputado aceptó su responsabilidad de los mismos respecto a la pena el ministerio público si bien es cierto en su organización fiscal ha solicitado una pena de cuatro años y ocho meses no obstante en este acto procedo a desvincularme de dicha pretensión y solicitar una pena de cuatro años sobre la base de esta pena de cuatro años se procede a efectuar una degradación punitiva de un sexto en torno al beneficio de terminación anticipada del proceso el descuento es de ocho meses siendo así la pena consensuada es de tres años cuatro meses de pena privativa libertad de carácter efectiva en su ejecución se solicita pena efectiva dado que en el presente caso el imputado no tiene las condiciones necesarias a efecto de solicitar una pena suspendida dado de que en la actualidad viene cumpliendo una pena efectiva que incluye superior a la pena señalada asimismo el imputado no tiene un pronóstico favorable de que no pueda volver a cometer nuevos ilícitos penales por cuanto aún tiene varios procesos de similar naturaleza que va a tener que asumir una responsabilidad eventualmente en su debido momento en cuanto a la reparación civil en presencia de la agraviada se ha acordado la suma de 300 soles que va a ser pagada en dos cuotas a razón de 150 soles cada cuota la primera cuota será pagada como fecha máxima de septiembre de 2023 la segunda cuota el 30 de octubre de 2023 la misma que se va a efectuar con declaración judicial administrativa y que será presentada ante el órgano jurisdiccional esos serían los acuerdos salvados señor magistrado bien a ver por favor para tener claro los acuerdos a los que se han llegado el delito es de robo se está manteniendo la calificación todo lo demás está en columna o hay alguna variación doctor ninguna variación señor juez efectivamente es el delito de robo ya el delito de robo la pena abstracta es de 4 años están estimando que es de 4 años y con la reducción sería de 3 años y 4 meses pena efectiva así es señor juez muy bien reparación civil 300 soles 150 por favor en qué fecha me dijo no tomé nota bien sí señor juez 300 soles que va a ser pagada en dos cuotas cada cuota de 150 soles la primera cuota el 29 de septiembre de 2023 la segunda cuota el 30 de octubre de 2023 como fechas máximas muy bien 29 de septiembre y 30 de octubre bien eso serían todos los acuerdos doctor así es señor juez muy bien muchas gracias señor josué guamán navarro nos escucha si si la escucho muy bien previamente está verificando que la parte agraviada se habría o se ha incorporado a esta audiencia por favor prenda su audio y video para que nos brinde sus datos a ver el usuario de nombre Inés por favor señor juez buenos días buenos días por favor díganos sus nombres y apellidos completos Inés Enrique Paredes Inés Enrique Paredes DNI número 71 51 91 38 donde vive usted en el centro poblado de buenas pampa buenas pampa a que distrito pertenece a coria a coria huacabedica no muy bien teléfono celular 92 89 05 016 muy bien eh mavistad ten claro de que operadores vitel vitel correo electrónico tiene usted si son mis datos y arroba guimail punto com son sus nombres y apellidos completos si si todo minúscula arroba hotmail punto com guimail guimail muy bien muchas gracias tiene abogado defensor usted no no hay problema no hay problema solo se le pregunta correcto muy bien vamos a continuar con la audiencia si necesitamos la intervención le vamos a llamar por favor manténgalo en silencio su celular puede apagar el video para que no sature tampoco la plataforma ya correcto muchas gracias bien señor josué guamán navarro ahora si nos escucha bien si señor correcto muy bien vamos a conversar un poquito con usted le informamos que el ministerio público el señor fiscal presente y su abogada defensora también están agraviada han llegado a unos acuerdos provisionales para la aplicación de una terminación anticipada ya probablemente usted ya conozca de esta figura sin embargo la ley nos obliga a darle a conocer qué es una terminación anticipada y para qué sirve escúcheme bien por favor la terminación anticipada es una forma especial de agilizar un proceso de buscar que concluya lo más rápido posible para no ser convocado pues a otra audiencia al juicio oral declaración de testigos etcétera sino que el día de hoy o a más tardar de aquí a 48 horas puede acabar su proceso esa es la característica de una terminación anticipada pero para eso se necesitan dos condiciones primero que usted acepte haber cometido los hechos que ha señalado la fiscalía al momento de acusarme en este proceso y segundo encontrarse conforme con la pena y la reparación civil si usted está de acuerdo o acepta los cargos y acepta también la pena y reparación civil podemos llegar a una terminación anticipada si usted no está de acuerdo con alguna de estas cosas tiene derecho a ir a un juicio y luego del juicio ahí sí pues ya recién se determina si usted es inocente o culpable ¿ya? ¿y cuál es el beneficio que usted tiene si llega a una terminación anticipada? si usted llega a este acuerdo y de algún modo se agiliza esta causa el beneficio que tendría es que se le reduce prudencialmente la pena ya por ejemplo en un caso concreto estaban señalando que la pena debería ser de cuatro años pero por llegar a una terminación anticipada le estaría alcanzando una pena de tres años y cuatro meses ese es el beneficio que usted tendría ¿ya? muy bien ahora sí le preguntamos señor Josué Guamán Navarro ¿reconoce usted que el día 17 de junio del 2022 a horas 11 y 40 de la mañana aproximadamente cuando la agraviana Inés Enríquez Paredes retornaba de la Universidad de Huancabelica Seria Cobamba transitando por el camino peatonal Escalinatas del barrio común era del distrito de Cobamba observó a dos personas de sexo masculino uno sentado y el otro dando vueltas en el mismo lugar y cuando ya pasaba por el lado de estas personas usted en aparente estado etílico se le acercó y metió la mano al bolsillo izquierdo de la agraviada lo que habría efectuado con fuerza rompiendo su uso siendo que la agraviada con el fin de cautelar su celular marca Samsung Galaxy modelo A20S sostuvo con la mano izquierda en ese momento comenzaron a forcejear usted quitándole y ella resistiéndose con sus dos manos le jaloneó le dobló la mano izquierda y dedos y en el forcejeo la agraviada se cayó sobre su mochila en las gradas y usted se cayó encima de la agraviada ella trató de liberarse con otra mano derecha defendiéndose con dicha mano agarraba su celular y usted procedió a doblarle los dedos de la mano izquierda logrando quitarle su celular luego se fue corriendo con dirección hacia la universidad muy bien le preguntamos señor Josué Guamán Navarro reconoce usted haber cometido estos hechos si señor juez muy bien se encuentra usted arrepentido de estos hechos si si señor también estaría de acuerdo con la terminación anticipada que usted dice muy bien vamos a preguntarle por partes ya bien se encuentra reconoce haber cometido estos hechos perfecto se encuentra usted conforme con la pena de cuatro años o mejor dicho de tres años y cuatro meses de pena privativa de libertad efectiva que significa que usted debe cumplir tres años y cuatro meses de internamiento en el penal si usted viene cometiendo o viene cumpliendo alguna otra sentencia esta pena se le va a acumular ya no vaya a pensar que porque ya está con una pena de seis años los tres años ya pues igual los va a juntar y ya lo estaría cumpliendo no sino que se le va a acumular porque esto es un hecho distinto esta es una pena distinta ya entonces la pena es de tres años y cuatro meses efectivos una reparación civil de 300 soles en el monto de 150 soles que debe cancelar a más tardar el 29 de septiembre del 2023 y 150 soles el 30 de octubre del 2023 se encuentra usted conforme con esto si señor todo acuerdo correcto muy bien concedemos al uso de la palabra la defensa técnica del procesado para su pronunciamiento lo que estime pertinente y eventualmente por la conformidad de los acuerdos señor magistrado son los acuerdos en los que hemos arribado con las partes procesales no tenemos ninguna observación muy bien conformidad en el caso de la parte agraviada vamos a consultarle también se encuentra usted conforme con que le reconozca un pago de 300 soles por concepto de reparación civil es decir por los perjuicios que le habría ocasionado este hecho sí señor juez correcto muchas gracias muy bien no hay mayor controversia se procede a emitir la resolución respectiva considerando que conforme a los actuados el ministerio público dijo en su oportunidad ha formulado el requerimiento acusatorio en contra de José Guamán Navarro vamos a aclarar a ver el nombre correcto doctor es Josué Guamán Navarro ¿no? el ministerio público porque en la parte introductoria del requerimiento aparece como José para no tener inconvenientes más adelante un momento de aprobación me gusta la parte de la familia se se en el que se 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 Josué Guamán Navarro, señor presidente. Correcto, muy bien, con esta precisión, entonces, vamos a precisar también que la identificación correcta del procesado es Josué Guamán Navarro. Correcto, muy bien, considerando que en ese sentido, teniendo en cuenta la predisposición del Ministerio Público, así como de la defensa técnica del imputado, para arribar a acuerdos provisionales para la aplicación de la terminación anticipada, y teniendo en cuenta el acuerdo plenario del 2017 de la Corte Superior de Justicia de Huancabelica, mediante el cual se ha estimado que resulta procedente arribar al mecanismo de la terminación anticipada, siempre que no se haya iniciado con la sustentación oral de la acusación fiscal, estimándose que con ello la etapa de la investigación preparatoria no habría concluido definitivamente, dado que la etapa intermedia no ha iniciado. Considerando que, estando a dicha habilitación y suspendida la causa con los acuerdos provisionales informados por el Ministerio Público, corresponde verificar si resulta de recibo los acuerdos de terminación anticipada arribada entre las partes procesales, conforme dispone el artículo 468 del Fódigo Procesal Penal. Considerando que, en ese sentido, es de verificarse que los hechos que traen a la presente causa son los ocurridos el 17 de junio del 2022, ahora son 11 y 40 de la mañana, cuando el imputado, aprovechando el tránsito de la agraviada con el camino peatonal Escarinatas del barrio comunera del distrito de Acobamba, en aparente estado etílico, introdujo su mano al bolsillo derecho izquierdo de la agraviada, con fuerza rompiendo su buzo, generando un forcejeo... A ver, vamos a pedirle al imputado si se encuentra en buen estado de salud o hay algún inconveniente. Estamos en una audiencia, no estamos en ninguna otra etapa. ¿Está bien usted, señor Josué? De lo contrario, vamos a suspender esta audiencia para que usted previamente se ponga en mejor estado. No, juez, sí estoy bien, señor juez. Ya, ¿por qué la risa, señor? No, hay una broma... ¿Qué le están haciendo broma ahí los internos, los personal del INPE? Vamos a hablar con el director en todo caso, ¿ah? No, no, señor juez. ¿Ya? Por favor, vamos a pedirle que mantenga la cordura y si se acuerda de algún chiste, se acuerde después, por favor, ¿ya? Este no es momento, estamos en una audiencia formal. Bien, vamos a continuar con esta audiencia. Por favor, el personal del INPE, si pudiera brindarle las condiciones para que el señor no esté en un estado de burla en esta audiencia. Muy bien. Continuamos. Considerando que, en ese sentido, conforme se ha señalado respecto al aspecto fáctico, luego de un forcejeo entre el imputado y la agraviada, finalmente este se apoderó del teléfono celular para luego dirigirse con rumbo a la universidad. De tal manera que, teniendo en cuenta dichos hechos, el Ministerio Público ha calificado la conducta del procesado dentro del tipo penal previsto en el artículo 188 del Código Penal, según el cual el que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en el que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. Considerando que, en ese sentido, estando la calificación jurídica efectuada por el Ministerio Público, es de advertirse que el requerimiento viene acompañado por diversos elementos de convicción que sustentan la presunta comisión ilícita, como son el acta de intervención número 31, de fecha 17 de junio del 2002, mediante el cual el personal policial se constituye a inmediaciones de la Universidad Nacional de Huancabelica, sede Acobamba, procediendo a intervenir a Inés Enrique Paredes, quien ha precisado haber sido víctima de sustracción de su celular con violencia y forcejeo, y por los gritos de auxilio de la agraviada, los pobladores de la zona habrían procedido a intervenir, a Josué Huamán Navarro, en posesión de dos equipos celulares, uno de ellos marca Samsung A21S y un celular marca Asumi de color negro modelo B4. La declaración y ampliación de la agraviada Inés Enríquez Paredes, quien narró las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos que nos ocupan. La declaración indagatoria de Josué Huamán Navarro, quien se acogió al derecho a guardar silencio. La declaración testimonial de Stephanie Zayda Hurtado Paredes, quien no observó el momento de los hechos de la sustracción, sin embargo observó el acto de fuga del imputado, en tanto que su prima vendría asustada gritando, solicitando ayuda a los jóvenes que estaban cerca diciendo que le han robado su celular y el imputado pasó por su lado. La agraviada tenía el buzo roto y sucio con polvo, temblaba, lloraba y se encontraba muy afectada emocionalmente. La declaración testimonial de Wilfredo Huamaní Villa, agente policial de ACOAMBA, quien precisó que en mérito a una llamada telefónica se constituyó inmediaciones de la Universidad Nacional de Huancabelica, procediendo a intervenir a la persona de Josué Huamán Navarro, quien tenía en su posesión dos equipos celulares, agregando que previamente dicha persona habría sustraído este celular a Inés Enríquez Paredes. La declaración testimonial de Roilando Solano Galpes, agente policial de ACOAMBA, quien igualmente señala que procedió a intervenir a Josué Huamán Navarro, quien tenía en su posesión dos equipos celulares y que uno de ellos pertenecería a Inés Enríquez Paredes. El acta de inspección técnico-policial del 18 de junio del 2022, que describe el lugar de los hechos. El acta de reconocimiento personal en rueda, en el que la agraviada procede a describir las características del imputado, identificando a Josué Huamán Navarro como la persona que le sustrajo su equipo celular marca Samsung A21. El acta de registro personal del imputado Josué Huamán Navarro, quien entre sus pertenencias tenía el celular marca Samsung modelo A21. El certificado médico legal practicado a la persona de Inés Enríquez Paredes, desprendiéndose que presenta traumatismo en la muñeca y de la mano. El certificado médico legal practicado a Josué Huamán Navarro, de quien se señala que presenta intoxicación alcohólica aguda. El certificado de antecedentes penales de Josué Huamán Navarro, quien registra antecedentes penales. El protocolo de análisis 20-22-04-00-3080 practicado a Josué Huamán Navarro, en el que se desprende que presenta 0.76 gramos de litro de alcohol por litro de sangre. La declaración jurada de Inés Enrique Paredes, quien refiere a ser propietaria del equipo celular Galaxy A21, debido a que fue un regalo de su comprometido. Acta de deslacrado, visualización, reconocimiento, entrega y lacrado en sobre, en la que Inés Enrique Paredes procede a la descripción de su equipo celular sustraído, procediendo a verificar el contenido en sobre amarillo con cadena de custodia. La constancia de atención de solicitud, solicitada por Max Franklin Rodríguez Tello, de fecha 23 de junio del 2022, con el que se acredita la persistencia del equipo celular. La constatación domiciliaria del imputado Josué Huamán Navarro, en su mueble ubicado en el Girono Andrés Avelino Cáceres, sin número, a Cobamba. El certificado médico legal 1464-PF, evacuado en torno a la historia clínica de la agraviada Enrique Esparedes Inés, que prescribe dos días de atención facultativa y cinco días de incapacidad médico legal. Considerando que, en mérito a dichos elementos de convicción, es de verificarse que los hechos imputados al procesado se encuentran debidamente vinculados como presunto autor de los mismos. De tal manera que, no existiendo cuestionamientos y teniendo en cuenta además el reconocimiento expreso que ha efectuado el procesado en el acto de la presente audiencia, la calificación jurídica efectuada por el Ministerio Público resulta correcta y adecuada, estableciéndose entonces su vinculación con la comisión del delito de robo. Considerando que, en ese sentido, la pena propuesta por el Ministerio Público de cuatro años de pena privativa de libertad como pena abstracta resulta razonable y acorde teniendo en cuenta el sistema de tercios habiéndose ubicado este si bien en el tercio inferior, sin embargo, en el límite superior del tercio inferior. Ello, conforme se ha señalado, debido a que tendría este antecedentes penales que constituirían circunstancias agravantes que permiten ubicar dentro de dicho margen punitivo. Considerando que, en ese sentido, dicha pena resulta razonable y proporcional al caso de autos, teniéndose en cuenta que el apoderamiento ilegítimo y violento está referido a un equipo celular y que, finalmente, conforme se desprende del contexto de autos, este ha sido devuelto a su titular, a su propietario. Considerando que, en ese sentido, la pena resultaría proporcionable, proporcional y razonable, de tal manera que con el beneficio premial que establece el artículo 471 del Código Procesal Penal, la pena concreta se situaría en tres años y cuatro meses con el carácter de efectiva, teniendo en cuenta el sustento del Ministerio Público, en el sentido de que el procesado registra antecedentes penales, se encuentra recluido por otro proceso, así como no existe convicción respecto a la posibilidad de imponer una pena suspendida, es decir, la posibilidad de que el ahora procesado, si recuperara su libertad, vuelva a cometer un nuevo ilícito. En consecuencia, la pena efectiva propuesta resulta razonable, acorde y proporcional al caso de autos. Considerando que en cuanto a la reparación civil en el monto de 300 soles, este monto resulta igualmente razonable y acorde a los hechos que nos ocupan, teniendo en cuenta que, si bien ha existido afectación emocional en la agraviada, sin embargo, no se establecen mayores perjuicios pasibles de resarcimiento en un monto mayor, resultando de ese modo razonable el monto acordado en 300 soles. Más si se tiene en cuenta que la propia agraviada ha mostrado su conformidad con este extremo. Estando dispuesto precedentemente al juzgado de investigación preparatoria de Tobamba, resuelve primero aprobar el acuerdo provisional arribado entre el Ministerio Público, la defensa técnica de la parte imputada con el propio imputado, así como con la concurrencia de la agraviada. En consecuencia, se condena a Josué Guamán Navarro con las generales de ley que obran en el requerimiento fiscal respectivo como autor del delito de robo en agravio de Inés Enríquez Paredes. Y como tal, se le impone tres años y cuatro meses de pena privativa de libertad efectiva, la misma que debe cumplir en el establecimiento penitenciario de Huancabelica o el que determine el cumple. Se impone el monto de trescientos soles que por concepto de reparación civil debe cumplir el sentenciado a favor de la parte agraviada a razón de dos cuotas de ciento cincuenta soles cada una, la primera a ser cancelada a más tardar el veintinueve de septiembre del dos mil veintitrés y la segunda el treinta de octubre del dos mil veintitrés. Bien entendido que en caso de incumplimiento de la reparación civil deberá procederse con arreglo a ley y esto es la posibilidad de incluirse en el registro distrital de deudores de reparación civil. Se expresa que el cumplimiento de la pena impuesta a Josué Guamán Navarro deberá efectuarse con independencia de cualquier otra pena que venga purgando o purgue en el establecimiento penitenciario de Huancabelica. Se dispone poner en conocimiento del INPE con copia del acta de la presente audiencia una vez confeccionado en su integridad para los fines del cómplito de la pena que debe cumplir el sentenciado Josué Guamán Navarro. Se dispone la confección de los boletines de condena así como su comunicación a las entidades llamadas por ley para los fines pertinentes. Bien, se ha emitido la sentencia anticipada, se tiene por notificado en este acto a los presentes, se consulta al Ministerio Público si tuviera alguna observación. Ninguna, señor magistrado, solicito el acto del acto. Bien, autoriza, copia del acto al Ministerio Público una vez confeccionado para los fines pertinentes por la defensa técnica de la parte imputada del sentenciado. Ninguna, señor juez, solicito copia del acto. Bien, autoriza copia del acto de la presente audiencia a la defensa técnica del sentenciado una vez confeccionado para los fines pertinentes. Se deja salvo el derecho de la parte agraviada respecto a la resolución que se ha emitido. Con lo que concluye la presente audiencia siendo 11 y 32 de la mañana. Buenos días. Gracias a todos. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.